Al año en el mundo, la Organización Mundial de la Salud estima que nacen 15 millones de niños prematuros. En Colombia, 20% de los bebés nacieron en esta condición. Es por esto que un grupo de mujeres maravillosas tejedoras encontró una forma de aportar a su pronto desarrollo físico y motriz. Lo que empezó como un hobby para Sandra se convirtió en la mejor forma de ayudar a bebés que cada día ingresan al área de cuidados intensivos neonatal en la Fundación Roosevelt. Aprendí a tejer, estaba aprendiendo a tejer, yo no sé tejer, yo sé hacer los pulpos, pero tejer no sé. Y lo vi en internet y dije yo quiero hacer eso acá, quiero hacerlo eso acá. Trabajamos mucho, trabajamos con niños muy grandes, al principio con los bebés más grandes porque no nos dejaban entrar aquí a la unidad de cuidados intensivos. Con agujas e hilos crean estos pulpos que se convierten en un símbolo de esperanza. Nos llama una mamá y el niño ya va a cumplir un año y nos dice, mire que mi niño todavía duerme con el pulpo. O sea, decimos, ese pulpo lleva un año acompañando a salir adelante a un bebé y es parte de él. Nos parece que es un detalle como un humanizador de nuestros bebés y también le da como un carácter de visibilidad de nuestros recién nacidos. Estos pulpos se entregan totalmente esterilizados y representan una tranquilidad y un acompañamiento para estos bebés que sus padres y madres tienen que dejar muchas veces solos en este hospital. No es que nos lleguen cualquier pulpo y cualquier pulpo entre, no. Esto tiene unas medidas de seguridad que deben ser seguidas estrictamente antes de entregarle al niño. Siempre se les explica con todas las medidas de asepsia y antisepsia que se les prepara, las medidas de esterilización, les ha gustado. Para enfermeras y médicas que los cuidan, la mejoría es notable. Aquí tenemos recién nacidos tanto prematuros como a término, vienen por diferentes patologías, respiratorias, cardiovasculares, gastrointestinales. Y pues la idea es también darles como una estancia amigable a los padres durante la hospitalización. Hemos visto muchos efectos positivos a nivel de los recién nacidos. Hemos visto que tiene un factor como les ayuda como conciliador del sueño, los tranquiliza y eso va de la mano con un proceso de crecimiento y desarrollo en ellos. A simple vista puede ser un juguete más. Sin embargo, los papás que pasan horas en este centro hospitalario lo ven también como una compañía. Yo cuando me voy me siento muy tranquila y lo dejo al lado como para que él sienta que yo también estoy al lado. Pues ya así cuando llego y todo y el avanzamiento es súper. Una compañía para el bebé y así él se siente como más relajadito a la hora de estresarse, a quererse quitar las cositas, tiene el pulpito ahí como para que lo acompañe o lo entretenga. En Colombia no solo Sandra se dedica a esta labor. Ya son más de 30 mujeres en el país que de forma voluntaria dedican tiempo y amor en la creación de estos pulpos. Es una unión de tejedores que hacen muñecos y que saben tejer. Los que nos están ayudando cada una con su hilo, con su tejido, con su tiempo, nos los hacen llegar. Nosotras vamos, les dictamos talleres en diferentes ciudades. Y la mayor ganancia es ver las mamás, es ver los niños crecer, es llegar aquí después de 20 días y mirar cómo ha cambiado el niño. La mamá está contenta. Y sus pequeñas manos se aferran con tal fuerza a los tentáculos como se aferran a la vida misma.